El sociólogo Manuel Castells concibe a los movimientos sociales como eje para el cambio social. Conocer sus causas, dinámicas organizacionales, expresiones individuales y colectivas y posicionamientos frente al sistema social imperante han sido la constante en su obra más reciente. La desconfianza ante los líderes, las instituciones, los gobiernos, los medios de comunicación y las grandes corporaciones en medio de una permanente crisis financiera han puesto en entredicho la capacidad de las sociedades para dar garantía de una vida digna a las personas. La emergencia de movimientos sociales visibiliza discursos alternos al dominante. La contundente reconfiguración de un nosotros ha encontrado en Internet uno de sus pilares más relevantes. Para Castells, las redes sociales de Internet permiten que un movimiento social tenga la autonomía suficiente para generar y difundir sus propios mensajes. Fuera del control del gobierno y las corporaciones, entidades que han monopolizado los canales de comunicación como cimiento del poder. Más allá del uso de la fuerza, el poder en la sociedad red ha encontrado en la generación de significados su principal soporte. La lucha social, a través de la acción comunicativa autónoma, se ha erigido como un mecanismo de empoderamiento frente a la injusticia y la opresión. Desde el compañerismo y la pertenencia a la ciudad, se labra un espacio de conciencia política en la recuperación de derechos secuestrados por el poder. Manuel Castells, sociólogo, ha profundizado en las implicaciones del poder, las redes y los movimientos sociales contemporáneos. Invitado especial de la Cátedra Jorge Alonso, noviembre 2013.